No digas nada, por favor Y aunque sientes frío también, veo que hay fuego en tu mirada Y es verdad, que la vida algunas veces nos hace pagar con veces Y que el tiempo siempre tiene la razón de al final Uno te pertenece, otro inesperado vuelve Y aunque sea de lejos, oye tu canción No digas nada, por favor Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarte de tu amor No digas nada, por favor No voy a hacer que me desciende, de un sueño en el que puedo verte Y hoy puedo acordarte de mi amor No digas nada, te me da Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Dormido sé que es el amor Y aunque tenga de otro color, otra vez puedo enamorarte Puedo decirte Puedo decirte que es verdad Puedo decirte que es verdad Puedo decirte que es verdad ¡Puedo decirte que es verdad Y aunque sea de lo que puedo enamorarte de tu amor No digas nada, por favor No digas nada, por favor No voy a hacer que me desciende, de un sueño en el que puedo verte Que hoy puedo darte de mi amor No digas nada que te da Solo pido que mañana por la noche Camino me des la oportunidad ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Que hoy puedo darte de mi amor No digas nada que te da Solo pido que mañana por la noche Camino me des la oportunidad ¡Chau!